Semifinales, Festival de Verano 2015, categoría Élite. Tiene José Luis en la primera posición. A Olivella, a Espitia que ha regresado para el Festival de Verano. Bien, Espitia, es su regreso. Tiene hasta semifinales. Segundo grupo de élites. Está regresando el viento aquí al campo de la pista de MX. Aquí es Marius Soto. ¡Wow! ¡Vamos! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.